La flor de pascua o pulcherrima, que significa la más bella, es originaria de la República Mexicana. Es muy decorativa y vistosa, las hay en diferentes colores, rojas, amarillas, salmón, blancas, entre otras. Sus flores salen del centro y son pequeñitas, de color amarillo. A continuación conozcamos el significado de esta hermosa flor. Significa el acompañamiento de la naturaleza al nacimiento de Jesús, también significa mucha alegría y significa unidad en el grupo familiar y trae buenas vibraciones para los hogares en esta época. La pascua se llama Poesentia puchérrima, es un nombre científico, Poesentia puchérrima. Y hay diferentes colores, nosotros aquí en este vivero tenemos amarillo, rojo, peach. Tenemos también unas rosadas y unas combinadas, que le dicen pascua marmoleada. El vivero está ubicado en la cuarta calle 2189, zona 3. Lo único que tiene que hacerle que compre una pascua es echarle su agua cada dos días y luego ponerle un poquito de fertilizante de ese triple 15 que venden en las agropecuarias. Una cosa muy importante es que ya cuando pasan las fechas de Navidad, la pascua no se debe de abandonar en la misma maceta, dejarla en un rinconcito de la casa porque se muere. Lo que se tiene que hacer y que es una cosa buena es sembrarla en el patio de la casa pegada a una pared o en una maceta más grande, echarle su fertilizante cada 15 días, echarle su agua y posteriormente esa pascua se va a volver un arbolito. La flor de pascua es un símbolo que nos recuerda en esta época la unión familiar y la belleza que la naturaleza produce para que todos la disfrutemos. Con imágenes de Roberto Rojas para Primera Línea, Mario Alberto Cáfaro.